Un famoso explorador dijo que la grandeza está en lo que hacemos, no en quienes somos. Por fin podía dejar mi propia huella y buscar aventuras. Sin embargo, ellas me encontraron a mí. En los peores momentos, cuando vemos nuestra vida en un segundo, encontramos algo. Algo que nos da fuerzas para continuar. Algo que nos impulsa. No. 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 Encontré la verdad. Y supe en qué tenía que convertirme. Encontré la verdad.